Si deseas convertir tu oro de World of Warcraft en servicios de la tienda Battle.net, tu destino es Illidary Store. Además de los servicios de Blizzard, también podrás conseguir computadoras, laptops o equipos gamer a un excelente precio. Además, con el código LATABERNA recibirás un bono extra luego de cada compra. Illidary Store, donde tus sueños gamer se hacen realidad. Si jugaste en la época de Breath of the Lich King Classic, entonces sabes que Blizzard aceleró la obtención tanto de la Balanir como de la Shadowmoor. Ya mencionaron que las legendarias en Cataclismo también se van a acelerar debido al ritmo incrementado de la expansión. Pero, ¿cómo exactamente deberían hacerlo? ¿Debería haber acaso una diferencia entre 10 y 25 jugadores? ¿Debería haber una diferencia entre normal y heroico? ¿Qué tan rápido es demasiado rápido? ¿Queremos seguir yendo a Firelands cada semana cuando Dragon Soul se vuelva el nuevo contenido actual? Aunque no puedo responder por todos, todos pensamos diferente. Quisiera desglosar todos estos puntos en este video. Una cosa que tal vez no sepas es que puedes comenzar la línea de misiones legendarias ahora mismo en preparación para Firelands. Claro, todo lo que realmente puedes hacer es un par de tareas y recoger algunas cosas de un vendedor. Pero, al menos estarás listo para cuando se lance Tierras de Fuego. Primero, ¿debería haber alguna diferencia entre 10 y 25 jugadores? En mi opinión, definitivamente debería haberla. Por supuesto, deberías poder crear varios bastones legendarios más rápido en 25 jugadores que en 10 jugadores. Y si no se trata de hacerlo más rápido, deberías poder hacer más bastones legendarios al mismo tiempo en 25 jugadores. Entonces, ¿podría haber alguna diferencia entre normal y heroico? Bueno, a medida que avancemos en este video, notarás que hay muchas misiones de saqueo como parte de la línea de las misiones para la legendaria. Bastante similar a la Shadowmore, donde también necesitabas obtener fragmentos. Hay un par de pasos diferentes donde necesitas saquear cosas de los bichos dentro de Firelands. Así que definitivamente creo que debería haber mucho más de estos drops en heroico. O al menos una cantidad más confiable de drop en heroico que en su versión normal. Tampoco creo que deba tomar ridículamente más tiempo hacerlo en normal que en modo heroico. Pero definitivamente debería tomar un poco más de tiempo. Ya que aquellos que están empujando el contenido mucho más difícil, obviamente deberían obtener las mejores recompensas. Y dado que todos obtienen la misma recompensa, la única forma de mejorarla es haciéndola un poco más rápido. ¿Qué tan rápido es demasiado rápido? Basándonos en lo que ya sabemos del plan de Cataclismo Classic, sabemos que el parche de Firelands debería estar alrededor de octubre de 2024. Aunque no sabemos si será a principios, mediados o finales de mes. Esto podría parecer no una gran cosa para muchos de ustedes. Pero cuando se trata de crear legendarias listas para la última raid de la expansión, eso es bastante importante. Porque cada semana cuenta bastante. Dragon Soul vendrá en enero. Así que hay un máximo entre 3 a 4 meses entre el lanzamiento de Firelands y Dragon Soul. Así que la pregunta es, muchachos. ¿Queremos seguir yendo a Firelands cada semana cuando Dragon Soul haya sido lanzado? Yo diría que no. Volviendo a Brad of the Lishkin Classic, era una pesadilla tener que regresar constantemente a Ulduar durante prueba del cruzado solo para completar la Balanir. Una vez que terminabas pruebas del cruzado, el líder de Raid decía, vamos a Ulduar para una run rápida. La verdad es que nadie estaba feliz con eso. Y sinceramente, después de 3 o 4 meses en Firelands, tampoco creo que los equipos de Raid estén particularmente felices de regresar a Tierras de Fuego para conseguir a alguien el bastón que falta. Claro, durante unas semanas en Dragon Soul al principio, la gente no se molestará. Pero se volverá tedioso si seguimos intentando obtener entre 3 o 4 bastones diferentes durante Dragon Soul. Así que se va a volver muy cansado. Por lo que te diría que no. El objetivo debería ser obtener los suficientes bastones en Firelands para no sentirnos obligados a regresar durante Dragon Soul. La opinión de todos puede variar, pero es la que yo considero la más adecuada para todos los jugadores. Primero, en caso de que no estés muy familiarizado con lo que estoy hablando, tengo un video hablando sobre las legendarias que voy a estar dejando aquí arriba. Vamos a echar un vistazo rápido. La legendaria se llama Dragonira, el reposo de Tarek Goza. Esta es la legendaria en cuestión. Es una legendaria muy única porque no solo es útil para hacer daño, sino que también es una montura. Así que se mantendrá relevante por el resto del tiempo que juegues. No es como la Shadowmoor que reemplazas a tu primera visita a Piedra de Núcleo, lo cual es muy raro y muy molesto. Tarek Goza podrías usarla como montura por el resto del juego, lo cual es realmente genial y también es una razón por la cual no solo los DPS querrán obtenerla. La mayoría de tus sanadores o cualquier persona que pueda usar un bastón probablemente va a querer intentar conseguirla. Aún así, siendo desde solo una perspectiva de colección. No necesariamente porque lo van a usar. Bien, ahora en términos de rendimiento, ¿será la mejor opción para todos los casters durante el resto de la expansión? La verdad es que no la vas a reemplazar en Dragon Soul porque la activación es absolutamente increíble. Así que podríamos decir que sí, es el arma hasta el final de la expansión. ¿Qué es lo que hace Dragonira? Bueno, cuando haces daño tienes la oportunidad de obtener la ira de Tarek Goza, el cual duplica el hechizo de daño que hagas. A mucha gente le encanta el hecho de que con Shaman funciona con la maestría. Sobrecarga elemental. Así que cuando tu maestría se activa y obtienes un relámpago extra, la cadena de relámpagos o la explosión de lava también puede activar el bastón. En más, refiero al ataque extra. Lo digo para que se entienda mejor, que es absolutamente increíble. En el pasado Blizzard intentó equilibrar esto bastante bien y hacerlo relevante para todos los DPS caster. Mientras que la mayoría de la gente dice que debería ir primero a un mago de fuego o a un chamán elemental porque obtienen más valor de él. Eso no significa que no sea útil para clases como brujo, sacerdote o druida. Literalmente cualquier caster en que puedas pensar es bastante útil porque también tiene un efecto para Dots. Así que cuando tu hechizo de daño a lo largo del tiempo está en el objetivo, también se va a activar la ira de Tarek Goza. Esto va a duplicar los ticks de daño en lugar de duplicar los ataques de daño directo. Lo cual hace que se balancee bastante bien para clases que tiran Dots como clases de daño directo. Entonces digamos que aplicas inmolar en el objetivo. Cuando tu inmolar hace daño en el tiempo, tienes una oportunidad de que la ira de Tarek Goza también haga daño. El cual siempre va a ser daño arcano. Así que no estamos hablando de doble inmolar o doble toque vampírico, sino que simplemente los ticks o el daño de ese tick se va a duplicar como un daño arcano. Pero bueno, en lugar de sentarnos aquí y preocuparnos sobre a quién debería ir primero, quien sea tu caster más poderoso y más confiable, a él dáselo primero. Si sabes que probablemente estás en la cola, estás en la lista para que te den la legendaria y no has comenzado la misión aún, puedes hacerlo. Para esto deberías de haber despejado todo el tier 11 solo en normal, ni siquiera necesitas ser heroico. Una vez que ocurra esto, vas a poder obtener una misión dentro de Grommash Hall en Orgrimmar o del Santuario del Mago en Ventormenta. Esta misión te enviará a las cavernas del tiempo y es para comenzar la línea de misiones. De modo que puedes obtener la primera parte de la misión de recolección dentro de Farlands. Si no haces esto, obtendrás una misión emergente cuando estés en Farlands de todas formas. Cuando mates a un señor del fuego. Pero eso significa que tendrás que salir de la raid y volver una vez que hayas entregado la misión y haber volado por allí. Obviamente es una molestia, pero si ya has logrado hacer todo el tier 11, hazlo ahora. Si eres caster, puedes hacerlo desde este momento. Así que anda a ver a Suradormi en Grommash Hall o a Coridormi en Santuario del Mago. Una vez que tengas la misión, te costará 9000 de oro porque necesitas comprar 3 arenas del tiempo de Jasmine en Uldum. Obviamente no necesitas apresurarte con esto porque tienes que obtener las 25 brasas dentro de la raid primero. Las brasas vienen a ser como este objeto súper importante para hacer la primera parte de la cadena de misiones. Así que puedes recogerlas más adelante. Pero por 9000 de oro puedes comprar las arenas del tiempo ahora mismo. Bien, en cuanto a cómo podría hacerse más rápido. Quiero que te prepares porque esto probablemente va a ser extenso. Pero espero que tengas sentido y que pienses que probablemente es lo que Blizzard debería hacer. Honestamente, después de mucho pensar en cómo debería ocurrir esto y mucha investigación sobre las composiciones de Raid, creo que esta es probablemente una de las mejores formas para hacerlo rápido y al mismo tiempo no tener que ir otra vez a Farlands mientras hacemos Dragon Soul. Pero por supuesto, si tienes una idea mejor, ponlo en los comentarios. No voy a hablar de toda la línea de misiones, solo de los pasos relevantes que tienen lugar en Farlands y de los drops de los jefes. La primera etapa es para hacer la versión de nivel 378 del bastón, lo cual requiere de las brasas eternas, lo cual hablamos hace 20 segundos atrás. Así que vale la pena señalar, mi queridísimo crack, que por alguna razón extraña en Cataclismo original, Ragnaros no dejaba caer objetos de misión. Sin embargo, las brasas o las cenizas abrazadoras que vamos a necesitar más adelante no se pueden obtener, por lo que podría ser un buen cambio para reducir la cantidad de semanas que toma cada paso. Esto va a tener mucho más sentido a medida que avancemos. Originalmente, para obtener las brasas eternas en 10 jugadores, obtenías de 0 a 1 en normal y de 0 a 1 en heroico. En 25 jugadores, obtenías de 1 a 3 en normal y de 1 a 3 en heroico. Ahora, haría que tanto de 10 como 25 en heroico dejaran caer 3 por jefe, garantizando siempre 3. La diferencia en 25 es que obtienes 2 lotes de 3, es decir, obtienes 6. Estarías completando 2 etapas a la vez en el tiempo que llevaría a completar 1 en 10 jugadores. Probablemente pienses, bueno, eso quizás no funcione, porque si hablamos de matemáticas, necesitarías ir un 150% más rápido, no solo un 100% más rápido, porque no hablamos de una raid de 20. Hablamos de una raid de 25 jugadores, pero bueno, es una forma de pensar un poco rebuscada, pero voy a tratar de solucionarlo. En 10 jugadores tienes 2 tanques y 2 curadores para la mayoría de jefes. Esto nos deja 6 DPS, 4 de ellos son a distancia y uno es un cazador. Por lo que te quedan 3 personas que van a necesitar el bastón para hacer un DPS caster. Podrías decir que también puede haber un sacerdote extra, uno que sea disciplina, pero no lo vamos a contar porque vamos a hablar directamente en propósitos reales de daño caster. Así que nos quedamos en 3 caster. Por otro lado, en una raid de 25 jugadores aún vas a tener 2 tanques, pero ahora vas a tener 5 healers dejando 18 DPS. Supongamos que la mitad de ellos son a distancia, van a ser 9. De esos 9 casters, en promedio, 2 son cazadores, así que lo estamos reduciendo a 7 personas. Para verificar cuán precisos son estos números que me acabo de inventar, no crean que me acabo de inventar, sino que revisé los Warcraft Logs y en realidad 7 casters en una raid es bastante promedio. Por supuesto hay algunas guilds que hacen speedruns y que se enfocan en los logs y toda la composición varía. Pero mirando a una guild promedio que hace 13 de 13 en heroico, es bastante estándar ver 7 lanzadores que pueden usar el bastón y el mínimo que se puede ver en la mayoría de veces es 6. Así que simplemente hacer que en 25 jugadores se hagan 2 etapas a la vez en lugar de una, lo cual sería de 10 jugadores, tiene bastante sentido para mí y estaría bastante equilibrado. No hay nada lo suficientemente desbalanceado como para hacer que la gente quiera hacer muchas raids de 10 en lugar de hacer de 25. Ambos grupos, tanto de 10 y de 25, asumiendo que hagas todo todas las semanas, van a terminar la primera fase del bastón el mismo día. La única diferencia es que los de 25 jugadores, en lugar de tener un terminado, van a tener 2. Mirando hacia atrás como era antes, técnicamente los de 25 jugadores podrían tener mala suerte y los de 10 jugadores podrían tener suerte. Y a lo largo de varias semanas, ambos podrían tener un solo bastón. Para recortar estos tiempos, podríamos, como vuelvo a repetir, hacer que sí o sí dropeen 3 brasas por cada jefe. Así que si tienes grupos heroicos de 25 jugadores obteniendo 2 bastones el mismo día, eso se va a sentir realmente gratificante y lo suficientemente recompensante como para probablemente querer seguir haciendo de 25 jugadores en lugar de hacer varias raids de 10. Bien, lo más importante es que, ¿se acuerdan que les dije que Ragnaros no dejaba caer ningún drop de misión o de evento? Bueno, lo que podríamos hacer es que Ragnaros sí deje caer brasas. En este caso serían 7. Esto significa que en heroico, para los primeros 6 jefes, obtendrás 18 brasas en total, ya que al ser 6, 6 por 3, 18. Y si ahora matas a Ragnaros, terminarás un bastón legendario en un solo ID, lo cual basado en lo largo que es esta caída de misiones para el bastón, yo creo que conviene. De igual forma, solo obtendrás un bastón de nivel 378. Y la verdad es que existe un drop de trash que vas a encontrar en la casa de subastas, que también es un bastón de caster de 378. Así que tampoco es para volverse loco, solo es para agilizar la primera parte de la cadena. Me parece adecuado, ya que si lo comparamos con la Shadow Mord, podrías obtener las Sangres en una semana, 25 Saronitas Primordiales, las puedes comprar en un solo día o las puedes intercambiar con emblemas, y también podrías obtener el Filo de Sombras en una sola semana. No está para nada descabellado. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso. Vas a necesitar obtener un cristal cargado de 4 encuentros, tanto con Shannos, Betty Lag, Ryolite y Alice Razor. No necesitas matar a los jefes, así que vale mucho la pena señalar que para una mayor rapidez, si eres una guilde de 25 jugadores, podrías simplemente entrar en 10 jugadores, obtener los cristales cargados fuera de tu horario normal de raid, y cuando entres a tu raid de 25 jugadores, ya vas a tener los cristales cargados. Básicamente, piensa en cualquiera de las grandes mecánicas que ocurren en estos 4 jefes. Simplemente ocurren, vas y cargas los cristales con estas habilidades. Lo único que tienes que hacer es recoger el cristal. En 25 jugadores debería ser tan simple como que ambas personas en la misión puedan recoger el cristal del suelo, sin importar quién lo dejó caer. En 10 jugadores seguiría haciendo lo mismo. Luego vas a necesitar matar a un jefe extra que esté en una parte oculta de Firelands. De él vas a sacar una rama que hace la primera versión épica del bastón. La siguiente parte de la línea de misiones me gustaría que se pudiera hacer siempre que hayas entregado las 25 brasas del paso 1. Esta misión de las brasas se llama El Ojo que Todo Lo Ve. Y mientras tengas la misión completada, me gustaría a mí que las cenizas recién pudieran empezar a caer de los jefes. Las cenizas ardientes son lo que vas a necesitar e históricamente, en dificultad normal, en 10 jugadores caían entre 18 a 23. En modo heroico caían entre 23 a 26. En 25 jugadores normal caía entre 48 a 55. Y en 25 jugadores heroico caía entre 55 y 66. Bien, esta es una de las secciones más largas porque necesitas mil de estas cosas. Lo cual es exactamente por lo que me gustaría que cuando las brasas eternas estén terminadas, puedas comenzar a obtener las cenizas sin preocuparte por tener que hacer lo que se compararía con las infusiones de la Shadowmord. Lo que trato de decir es que cuando obtuviste la Shadowmord, no era necesario hacer las infusiones cuando estabas recolectando fragmentos de la escarcha de sombras. A eso es a lo que me refiero. Este es un paso bastante similar. Así que puedes regresar y hacer las infusiones que serían cargar los cristales en Farlands. Por lo que si solo estás haciendo Ragnaros en normal, pero los otros se dicen heroico, podrías necesitar un jefe en la segunda semana para terminar tu misión de las brasas. Así que puedes salir, entregar la misión y volver e instantáneamente comenzar la siguiente porción de recolección de estas cenizas ardientes. Como me gustaría verlo, estaríamos usando estos números máximos nuevamente. Diciendo que en heroico se obtienen 66 cenizas ardientes por jefe y dejaría el normal como una suerte de RNG también entre un porcentaje y otro porcentaje. Como me gusta verlo a mí, estamos usando números máximos para nuevamente calcular las cenizas ardientes que obtendríamos por jefe. En este caso usaríamos la cantidad máxima de heroico, que son 66, y dejaría el modo normal como un promedio, un aproximado entre ambas cantidades mencionadas antes. En realidad harían que sea entre 48 a 66 en normal. Tendrías el extremo bajo de los números históricos en normal y el extremo alto de los números históricos en heroico. Pero aquí es donde podremos usar a Ragnaros nuevamente para compensar los números. Por lo que si cada uno de los primeros 6 jefes deja caer 66, haría que Ragnaros deje caer 104. Esto es un número muy específico por una razón muy específica, y podría parecer demasiado, pero no olvidemos que Ragnaros en heroico es básicamente dos o tres jefes en uno de todos modos, ya que es una pelea muy larga y muy difícil. Así que esto significaría que si acabas los 14 jefes en heroico durante dos semanas, la porción de las cenizas ardientes ya está hecha. Esto totalizaría tres semanas de rants completas haciendo 7 de 7 en heroico hasta llegar a este punto. Sin embargo, la peor parte aún está por venir. Así que en este punto ya de finalización, vas a obtener una versión de nivel 391 del bastón. Que no olvidemos que ahora es solo el mismo nivel de objeto que el botín heroico que no es de Ragnaros. Así que están tomando tres semanas para obtener un arma que tiene el mismo nivel de objeto que lo que la mayoría de tus compañeros de guild ya están usando. No es nada loco solo para ponerlo en perspectiva sobre cuánto tiempo tomaría esta sección para las personas que despojan todo en normal. Por lo que si estarías haciendo en modo normal, la cantidad de promedio sería 55 por jefe. Y supongamos que Ragnaros deje caer entre 66 a 104, estamos haciendo que la obtención de este siguiente paso te dure una semana más. O hasta dos semanas más. Lo cual creo que es bastante justo, asumiendo que todo es normal obviamente. Si estás haciendo algo de heroico, se va a acelerar y podría ser solo una semana más larga si no están haciendo solo Ragnaros en heroico. Así que en este punto estaríamos ya en la tercera semana siendo todo en heroico y comenzaríamos la parte de la absorción para la última parte relacionada con Firelands. Vas a necesitar usar tu bastón mejorado. Es importante que durante las semanas de recolección de las cenizas ardientes hayas completado toda la parte de las esencias, hayas cargado los cristales, hayas conseguido tu primer bastón. Y todo esto para que cuando recolectes las últimas cenizas estés listo para mejorar el bastón a la versión 391. La razón por la que esto es importante es porque la versión 391 del bastón tiene un efecto de uso que necesitas para la siguiente misión. Este efecto es para absorber las esencias ardientes de los jefes nuevamente. Históricamente esto no incluía Ragnaros, pero una excelente manera de acelerar el proceso es usar a Ragnaros nuevamente. El objetivo de esta sección es completarla en tu segunda ronda, ya que se divide en dos partes. Primero tienes que absorber 250 esencias y segundo debes matar a Ragnaros sin morir. Esto tiene un giro ya que tendrás una desventaja llamada Furia de Ragnaros y necesitarás ser sanado constantemente. Porque si mueres durante el encuentro no vas a poder saquear el corazón. También empujarás a las personas hacia atrás. Y sí, es un poco complicado, pero la buena noticia es que si lo matas en heroico, no importa. Porque ni siquiera necesitas lidiar con la mecánica. Cuando Ragnaros muere, el corazón aparece en la piscina de lava donde normalmente está el jefe. Y para que aparezca en modo normal, la persona con la desventaja de Furia de Ragnaros debe estar viva. En heroico, sin embargo, la desventaja no se aplica y el corazón será saqueable. Brutal. Esto por supuesto es una buena noticia, porque significa que no necesitas sacrificar el botín heroico para una muerte segura de Ragnaros. Y de esta forma también podrías terminar el bastón. Y ahora, la parte aburrida van a ser los números. Históricamente, 25 jugadores eran de 9 a 10 en heroico. Y de 7 a 9 en normal. Yo pondría el normal de 9 a 11 y tendría el heroico como una garantía de 13 puntos. La razón por la que lo pondría en 13 es porque permitiría que Ragnaros fuera absorbido, dando una garantía de 100 esencias. Quiero decir, míralo, es un gran tipo. Seguramente tiene 100 esencias ardientes en él. Y luego tendría 50 paranormal, porque sí, necesita ser un poco más largo si estás matando a Ragnaros en normal. Esto significa que en la segunda ronda debes estar en esta sección. Haciendo todo heroico, obtienes tus últimas esencias ardientes del segundo asesinato de mayordomo. Y estás listo para obtener el corazón de Ragnaros en el segundo asesinato de Ragnaros. Esto totalizaría 5 semanas por bastón en 10 jugadores y 2 bastones en 25 jugadores en estas 5 semanas. Asumiendo todos los despojos, o sea, matar todo en heroico. En base a esto serían alrededor de 3 a 4 meses como máximo en Firelands. Dependiendo de cómo temprano o tarde ocurra en el mes, podría ser solo 3 meses. Puedes conseguir que la mayoría, si no todos tus DPS Caster, tengan un bastón antes de que se lance Alma de Dragón. Sin hacer divisiones ni nada extravagante. Obviamente las hermandades grandes que hacen múltiples Ragnaros estarán nadando en esto antes de que se lance Alma de Dragón. Incluso en un grupo de 10 jugadores, son solo 7 jefes. Podrías hacer divisiones de 10 jugadores como una guila estricta de 10 y trabajar en 2 etapas. Así que cada quinta semana obtendrías 2. Creo que 5 semanas para obtener un bastón legendario está bien. Cualquier tiempo más largo y considerando la cantidad de personas que realmente quieren este bastón, para mí sería demasiado tiempo. ¿Qué piensas, mi queridísimo enano? ¿Cambiarías algo? ¿5 semanas te parece demasiado largo, demasiado corto o está muy bien? Pero nada, si disfrutaste el video, dame un like, suscríbete. No te olvides de seguirme en mis directos. Únete a mi canal, hago sorteos de tokens todas las semanas. Y sé feliz y libre que es lo más importante, mi queridísimo crack. Nos vemos en otro videazo. Un saludo para todos los miembros del canal que siempre apoyan la taberna del enano. Un saludo.